Además, con otro doble grado, tiene una unidad docente delegada que hay en Bicálvaro. Además, tiene la particularidad de que es el único grado de la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnologías que se imparte en Bicálvaro en aquella facultad, con lo cual tiene bastantes particularidades. Si nos vamos… Tenía más transparencias que una, creo, aún. Ahora, bueno. Y vamos a la parte de la asignatura en sí misma. Por supuesto, tiene la primera cuestión, que ya hablamos el otro día, quizá, en el encuentro de coordinadores del lunes. Es que hay un exceso, quizá, para mí, un exceso de competencias generales que se evalúan en todas las asignaturas. Eso incluye a esta. Lo que pasa es que, claro, las actividades de evaluación sí que deben intentar evaluar gran parte de ellas o, en teoría, todas ellas. Aparte, las competencias específicas, que sí que son más fáciles, digamos, de encontrar en el temario de la asignatura. Aparte, cuestiones importantes. Es que había, bueno, hay una tasa de superación bajo a media a lo largo de los años. Se ha ido incrementando ligeramente en los últimos años, situándose más o menos en el entorno del 50%, pero ha habido años hace tres, cuatro, con un 20, 30% de superación. Lo cual hace que haya muchos algunos repetidores y que, además, todo el que viera la asignatura de nuevas lleve encima ya o haya escuchado ya comentarios sobre la asignatura, lo cual se hace muy reticentes a la entrada de la asignatura. Y, aparte, como hemos dicho, está justo enmarcada, aunque esta es del área de ingeniería y tiene una dificultad media, está marcada justo en el curso en el que tienen más asignaturas de empresa, que, además, en el primer cuatrimestre son todas del área de empresa, con lo cual llegan al segundo y tienen un cambio en la forma de estudiar, de aplicar los conocimientos que son diferentes a los que habían hecho ya el segundo y el primero. A cambio, la parte positiva y las cosas que nos sirven para el caso de estudio y para el caso práctico, es que, bueno, es verdad que tenemos un número de alumnos, hay que verlo como la parte positiva, se pueden hacer mucho grupo, mucha evaluación por pares y muchísimas cosas con ellos en ese sentido. Y luego, sobre todo, que es verdad que tiene una relación directa, fácil de encontrar, con las tecnologías y elementos de la vida cotidiana. Es tecnología de fabricación, con la cual pueden fabricar el pongo de aquella puerta, una silla o algo mucho más sofisticado como un transbordador espacial, pero hay muchísimas cosas en las que pueden ver en la vida cotidiana. La asignatura, como tal, es esta. Realmente, está un poquito acotado el sistema de evaluación, porque, evidentemente, en la fecha de la memoria negra que se encuentra en el RU, hay ya unos intervalos en los que podemos movernos, pero, básicamente, el caso que nos ocupa hoy es el del caso práctico. Tiene unas prácticas de laboratorio y tiene unas pruebas escritas que suponen, en total, el 60% de la asignatura. El caso práctico tiene una ponderación del 25%. Todo eso hace, bueno, lo pusimos, creemos que es bastante elevada para hacer un caso práctico, para darle cierto peso y para que los alumnos motivarles a que realizaran mejor el trabajo. Aún así, no le pusimos nota mínima, porque, bueno, se trata de que podamos… Yo creo que a veces el hecho de poner nota mínima es verdad que presiona al alumno a hacer un trabajo, de cierto modo, porque se arriesga bastante, pero también como profesor te estierra un poquito que, a veces, el trabajo realmente malo, sabes que estás evaluándole algo que tiene nota mínima y que, por tanto, te va a impedir aprobar la asignatura y no creemos que sea el objeto del caso práctico. Y luego, además, hay que tener en cuenta que tiene una ponderación elevada, hay otras actividades que tienen nota mínima. Es decir, a veces el caso práctico, al hacerlo en grupo, hacerlo en casa, en cierto modo, de verdad que no sabes hasta qué punto ahí puede haber posibilidad de fraude, lo cierto es que hay unas pruebas objetivas escritas a lo largo del curso que, realmente, como tienen nota mínima, nunca facilitan el aprobar la asignatura en que las tengas suspensas. Es cierto que luego, como tiene una ponderación alta, sí que es verdad que una vez superan la parte de la prueba escrita, sí que, haciendo un buen caso práctico, puedes obtener una calificación más alta en la asignatura, que es el objeto de todo esto. Con todo esto en mente, lo que se les propone son dos cosas para intentar motivarles y ahí es donde viene un poco la revisión por pares y incrementar esa motivación y ese rechazo hacia cómo evaluábamos los profesores en la asignatura por la tradicional tasa elevada de sospensos que tenían, que hacían que entraban a la asignatura con ciertas reticencias. Les pedimos una ficha de cada uno de los temas 2, 3, 4 y 5, que son de este estilo, una para cosas fabricadas en metales, excepto por mecanizado, lo mismo en polímeros, lo mismo en compuestos y lo último, una pieza fabricada por tecnologías de mecanizado. Como veis, son piezas de la vida cotidiana, algunos se, digamos, manejan mejor la estética de las fichas, pero en cualquier caso incluyen una información que es valiosa para el resto de los estudiantes. Y después lo que se les pide es sobre una de esas cuatro fichas un informe mucho más completo sobre la tecnología acercada ya a lo que sería el mundo industrial. Se les pide la selección de qué material es idóneo para esa pieza, qué requisitos debe cumplir, cómo debe fabricarse, por qué debe fabricarse así, etcétera. Y además, como tenemos una competencia general de herramientas informáticas, lo hacemos utilizando la herramienta software de Sedupad, que también se les explica en un seminario. Claro, ¿qué partes hemos encontrado la primera vez que intentamos aplicar ese trabajo sin revisión por par en nada? Lo primero, que el tema de la entrega eran muy abiertos, entonces ya nos empezaron a pedir un modelo de fichas, se les dio algo tan simple como esto, pero ya se hace sentirse más seguros, donde les dijimos, posiblemente les hice una pieza, les ponéis un plan, una ficha, descripción de ciertas cosas y un modelo de informe para el informe final. Aún así, se les deja un poquito abierto y se les diría que, bueno, tienen que ser capaces de tomar ellos sus propias decisiones, aplicar cierta crítica a la hora de seleccionar los procesos, etcétera. Para la parte de motivación, ya se les dio, como dijimos, ese 25% y luego, para que trabajaran bien las fichas, que son lo que se hace inicialmente y tiene un menor valor, lo que se hizo fue un primer ejercicio en el que los propios alumnos votan para cada tema las X mejores fichas que les parecen. Típicamente son tres o cuatro fichas. De esa forma, las tres o cuatro fichas que se han elegido en el tema 1, por ejemplo, en este caso, pues sería el platico de batería, ya saben que pueden hacer el informe final sobre esa ficha. Con lo cual, ya en el tema 2, ellos pueden empezar a hacer el informe final de la asignatura. Es decir, cuentan con cierta ventaja, por así decirlo, y su motivación es que si se eligen, les eligen antes en la asignatura, pueden empezar a hacer antes el trabajo. Lo mismo con el tema 3, 4, y evidentemente el que no ha salido elegido en el 4 ya sabe que puede hacerlo también, porque no le queda más remedio que salir elegido en el 5. Entonces, bueno, eso hacía que algunos alumnos, lo que pasa es que es cierto que son quizás los mejores, sí que trabajaran mucho las asignaturas. Aún así se ve que siempre hay fichas que destacan bastante sobre el resto. Es decir, la gente que se trabaja una ficha más original normalmente tiene más valor. Pues el platillo que hemos dicho, no lo mismo que el que pone siempre una botella de plástico, el que pone la pieza de Lego, sí que se desvaloraba por los alumnos. Y luego tenía una sensación, como digo, en la asignatura de que se corregía de manera ciertamente injusta. La certificación del profesor, éramos duros o no duros, más o menos. Entonces, se les involucraba a ellos en la corrección del trabajo. Es verdad, como vamos a ver así en transparencia, tenemos un problema y es los plazos. Es decir, al final, como el informe se entrega a final de curso y siempre era muy justo para hacer el informe final, hacerles corregir los informes que ya habían entregado prácticamente en la fecha del examen les quitaba tiempo de estudiar. Con lo cual, ¿qué hicimos? Incorporarles en la evaluación de las fichas. Como las fichas se entrega al principio del curso, pueden evaluar solo a las fichas. En este caso, al evaluar las fichas, les hemos dado una ponderación, creo que es un 25%. Les asignan aleatoriamente cinco fichas que no deben coincidir con lo que están haciendo ellos. Y lo que fue muy importante también para nosotros fue la parte de la rúbrica. Nos exigieron mucho, pero de verdad, una rúbrica muy detallada de eso, para poder evaluar. La experiencia nuestra, ya con esto acabo, pues que evidentemente se necesitan herramientas para detectar el fraude, porque hay fichas que se asignan, por lo menos en nuestro caso manualmente, a veces nos ha colado una ficha que hemos asignado mal. Quizá tenemos que aprender a hacer esa asignación automática. Nosotros no sabíamos, yo había visto el taller, la herramienta taller en hora virtual, pero por lo menos no la dominamos tanto como para hacer asignación entre grupos. Para las fichas sí que eran individuales, pero no con diferentes entregas entre grupos. Y luego, como dijimos, es verdad que muchos grupos hacen informes muy buenos para valorar, lo cual no solo es como una herramienta de evaluación, sino también metodológica, porque de hecho detectaban errores en el proceso de fabricación que habían indicado los alumnos para una pieza, con lo cual aprendían mucho intentando evaluar la ficha del compañero. Lo último ya, pues es que nos ha servido a nosotros también en la evaluación, como argumento de valor en los alumnos que hay suspendidos, los grupos que suspenden el caso práctico, ahora se les indica que si han suspendido el caso práctico, el informe, además sus alumnos, sus compañeros, han suspendido dos o tres de las fichas de las que han hecho, lo consideran como algo ya, digamos, que les dan menos, que valentonan menos a la hora de reclamarnos, porque consideran que, claro, tienen mucha gente que les ha evaluado, les ha evaluado negativamente. Y poco más, porque las profesiones son las mismas y como vamos por ahí a tiempo, las dejamos aquí. Muchas gracias. Bueno, pues la siguiente presentación es de Alan Smith y espera que tengo aquí la presentación y digo el nombre de tu compañera y Nuria García. Dejo aquí la presentación y es ¿Pueden las técnicas de meditación ayudar a mejorar los resultados de nuestros estudiantes en las pruebas de evaluación? Aquí tiene un... Genial. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, me alegra ver que Jaime, por ejemplo, ha mencionado el tema de la ansiedad de tanto del profesorado como del alumnado y el aspecto emocional de la evaluación porque en el fondo un aula es un espacio emocionalmente para algunas personas muy difícil y especialmente cuando hablamos de la evaluación en sí. De hecho, justo este año, este verano hemos publicado un artículo que relaciona directamente la ansiedad y la personalidad con los resultados académicos. Evidentemente, la mayor ansiedad en los resultados académicos no solo por el desarrollo de las aulas, de la clase y por la capacidad o no de poder recibir más o menos input sino a la hora de evaluar en el momento de la evaluación los niveles de ansiedad juegan un papel muy, muy, muy importante. Entonces, tipos de ansiedad que hay en el aula hay muchos. Nosotros, yo particularmente soy de idiomas entonces está el Foreign Language Classroom Anxiety o Foreign Language Language Anxiety no hay una de las ratas. Classroom Anxiety pero hay otras tantas que sería el miedo a la evaluación negativa tanto por pares como por el profesorado tanto como por uno mismo la prevención comunicativa que no solo ocurre yo simplemente me lo llevo a mi terreno que son los idiomas pero todos conocemos el miedo a hablar en público el favor que le dan a muchos alumnos el hablar en clase y cometer errores. Esa es otra ansiedad añadida. La ansiedad ante los exámenes ante la evaluación que es lo que nos incumbe ahora que ahora nos meteremos un poquillo más en ello. La personalidad se ha demostrado también que tienen ciertos rasgos de la personalidad influyen directamente en ser mucho más ansiosos o menos ansiosos y este tiene un impacto directo evidentemente a la hora de estar en clase de recibir el input de clase sea la asignatura que sea y por supuesto a la hora de realizar los exámenes. Y aparte de eso pues tenemos que ser la presión académica que cada uno tiene la suya la competencia de social de qué vamos a hacer después las perspectivas futuras que tienen todo esto hace que que la ansiedad sea un elemento muy importante y muy importante tener en cuenta pensamos nosotros en el aula. Efectos que tiene tiene desde efectos físicos como puede ser a la hora del examen la sudoración palpitaciones temblores etcétera o bloqueos tanto físicos como mentales alguien que puede haberse preparado la asignatura perfectamente el examen perfectamente pero el clásico ejemplo llega al momento del examen y se bloquea. Ciputas de concentración rumiaciones también depende mucho de esto de la personalidad pero las rumiaciones de desastres y catastrofías presentes y futuras pues tienen un papel importante en eso también puede darse insomnio sobrecorrección que te pones tan nervioso que te corriges a ti mismo algo que ya estaba correcto le das más vueltas y sigues corrigiéndolo sobrepreparación que para sentirse uno o una preparado de verdad le da 18.000 vueltas más de las que debería temas como la evitación puede ser otro otro efecto que tiene esto esta ansiedad que puede ser simplemente el abandonarlo o buscarte cualquier excusa para para no para no enfrentarse a ello y esto pues lleva evidentemente un bajo rendimiento y la frustración que yo conmigo entonces con respecto a la la ansiedad centrada en las evaluaciones en los exámenes en particular que es lo que nos concierne ahora sí que ha habido muchos modelos que han intentado explicar la naturaleza de esta ansiedad ninguno en realidad explica 100% este tipo de ansiedad pero bueno todos tienen todos tienen su aportación digamos están los déficits de habilidades que puede ser tanto de habilidades a la hora de estudiar o a la hora de realizar los exámenes que esto conlleva también que el alumnado sea consciente de esos propios déficits entonces eso le mete en un círculo vicioso de prepararlo menos con lo cual lo abandona con lo cual se pone más nervioso etcétera el modelo de interferencia que también es muy interesante que postula que la atención del alumnado ansioso digamos se divide en el momento de la prueba evaluatoria entre las rumiaciones de catastrofías ansiedades preocupaciones etcétera y su atención se ve dividida entre estas rumiaciones y lo que necesita hacer de hecho en el examen entonces su atención se ve dividida con lo cual el rendimiento se ve perjudicado otros modelos tampoco me voy a tener mucho aquí pero otros modelos cognitivo-motivacionales que son el modelo de autorregulación pues que el alumnado se pone sus propias metas y sus propios objetivos pero esto conlleva también una serie de expectativas con lo cual las expectativas tienen también su conllevan un ave peligro también que evidentemente es una presión añadida que nos creamos nosotros mismos o el modelo de autoestima self-worth no es exactamente autoestima pero un parecido pues que se utiliza como una como una autodefensa digamos el modelo transaccional también que se centra más ahora mismo es el que está un poco más en boga digamos que mezcla los factores externos estresantes con la propia personalidad del alumnado entonces esto pues provoca los bloqueos y genera ansiedades pero bueno todos estos modelos lo que tienen en común es que todos conllevan una cierta rumiación una pérdida una pérdida de atención y básicamente lo que conlleva son resultados académicos peores ¿no? bueno y perdón atrás no aquí lo que está por en debate todavía es si esta ansiedad es causa de los resultados pobres de los resultados académicos o es el efecto la línea causal todavía está por determinar pero bueno lo que es un hecho es que existe ocurre y perjudica a la luna ¿no? entonces una posible solución para combatir esta ansiedad sirve también no solo para el alumnado sino también para el profesorado es el mindfulness que es básicamente centrar es una técnica supongo que habréis oído hablar de ello por lo menos consiste en centrar la atención en el presente con una cierta intencionalidad que tiene que ser de no enjuiciamiento y con una perspectiva digamos cariñosa ¿no? y esto crea una cierta conciencia sobre sobre uno mismo y la práctica de esto a lo largo del tiempo pues dada la la gran plasticidad que tiene el cerebro el cerebro al fin y al cabo le acostumbramos a lo que estemos haciendo se acostumbra a hacer eso entonces si nos acostumbramos a estar rumiando un problema el cerebro se va a encontrar nos vamos a encontrar digamos más cómodos yendo a ese camino que es el que solemos hacer en cambio si le entrenamos digamos a prestar atención a otras cosas al presente desde nuevo desde un punto de vista determinado hay estudios que dicen que a las 8 semanas de los programas de mindfulness suelen durar 8 semanas porque sí que hay estudios que a las 8 semanas de entrenamiento hay cambios físicos en el cerebro incluso entonces también depende evidentemente de cuánto practiques cuanto más practiques pues más beneficios sacarás cuanto menos practiques pues más tiempo necesitarás evidentemente interesante hay muchas definiciones de mindfulness la más conocida la de John Kabat-Zinn que es como el padre de mindfulness en occidente pero hay una la palabra mindfulness tiene el origen del pali que es una mezcla entre esas dos palabras sati y sampayana que aparte que aparte con otra conciencia atención discusión distendimiento y retención a mí me parece muy interesante el concepto del recuerdo también que hay que no solo es una manera de observar el presente y observarse a uno mismo sino también el acordarse constantemente tener presente constantemente de esta atención y de que tenemos que mantener este enfoque ¿de acuerdo? observa bueno rápidamente uno de los problemas de mindfulness es que es desconcertantemente sencillo eso es paradójico porque es muy sencillo pero a la vez es muy complicado centrarse y mantener esta perspectiva ¿no? lleva tiempo ver los resultados y es como el nadar que tú puedes puedes explicarle a alguien cómo se hace qué se siente etcétera pero a menos que nades tú mismo no eres capaz de experimentarlo así bueno hay un sí que está demostrado tampoco hay muchos estudios centrados para la ansiedad en el aula digamos en particular pero sí que hay muchos estudios que acreditan los beneficios del mindfulness en la educación de nuevo no sólo para el profesorado sino también para perdón no sólo para el alumnado sino también para el profesorado para evitar el burnout docente famoso ¿no? y bueno simplemente dos de las trampas psicológicas más comunes que se pueden evitar con el mindfulness sería la rumiación que hemos visto antes que es uno de los problemas que generan la ansiedad o la evitación que mantener este enfoque en el presente evita en cierto modo no es obviamente matemático pero sí que ayuda a evitar estos problemas que generan después la ansiedad que provocarán después problemas en los resultados académicos y tenemos ahora tenemos unos minutillos hasta ahí cinco por si os animáis a hacer algunas preguntas a los a los cuatro ponentes que hemos tenido ahora o si desde casa alguien quiere hacer alguna pregunta voy a mirar aquí si no lo que voy a hacer voy a intentar poner la presentación ¿sí? ¿se escucha? adelanta yo me encuentro con que sobre todo muchas actividades que forman parte de la evaluación y que son sobre todo estas de carácter práctico el ser ponderadas por un porcentaje les perjudica notablemente es decir un alumno bueno un alumno de notable alto que su nota va a tender problemas de evaluación más sumativas de exámenes va a estar entre el siete y el ocho pues el completar una práctica casi siempre le termina bajando la nota de su exámen ¿y por qué? pues porque vale un veinticinco por ciento de la nota y o consigue alcanzar digamos el listón mismo que va a tener en su examen o le va a perjudicar dentro de la nota no te has encontrado con esto porque muchas veces es que parece que habría que inflar ese porcentaje y decir no más treinta y cinco no más cuarenticinco porque si no te encuentras muchos alumnos que si solo contara su examen tendría una nota si le cuentan las prácticas que están bien de repente baja unas décimas su nota bueno a ver en nuestro caso concreto quizá hay dos cosas distintas o por lo menos lo podemos ver a nosotros bueno yo realmente con otro respecto a otras asignaturas lo que sí que redujimos fue el número de pruebas bueno de pruebas de ítems evaluables o como queramos llamarlo es cierto que muchas veces al final claro cuando alguien dice no voy a sacar un nueve si está bien y alguien que tiene buen alumno puede sacar un ocho un siete un nueve claro mantener ese nivel y que ninguna vez saques un cinco porque se te dé mal algo porque hay algo pues al final un número de pruebas muy alto facilita que la gente vaya picando en pruebas si saca un cinco un seis pero es verdad que dificulta que el que tenga un nueve y medio se mantenga un nueve y medio porque eso es complicado en este caso concreto verá que solo tiene en el fondo tres pruebas bueno tienen dos exámenes un laboratorio que es indipensable que además va separado del resto y este caso práctico claro el caso práctico en su conjunto nuestra experiencia hasta ahora en general los alumnos que han tenido buena nota en general tendría que revisar ahora mismo todo porque no lo sé y de hecho quizá para cuando algo nos pierda la comunicación si podemos revisarla porque es interesante pero diría que en general no ha bajado la nota el caso práctico normalmente el alumno que le dedica como se le da muy estructurado lo que tiene que hacer lo llamamos caso práctico porque es un caso en el que ellos pueden explayarse buscar el caso de un objeto cotidiano etcétera pero no es una realización manual no son las prácticas de laboratorio que no es que tenga poca destreza por ejemplo manual y le cueste y si que en cambio tenga una buena capacidad para redactar o hablar digamos que no se encuentran tanto esa diferencia entre un alumno bueno en los exámenes y quizá no tanto en los trabajos quizá sí que lo hemos comprobado más cuando aumentas el número de intereses a finales o tienes 17 pruebecitas y claro aunque una no saque un 7 no va a llegar a la matriculada o no eso sí es cierto bueno yo quería un poco en relación a tu pregunta el tema yo creo que si es opcional desde la perspectiva de la evaluación informativa un proyecto práctico generalmente se prepara con las condiciones que permiten a los alumnos precisamente vamos a ir construyendo ese conocimiento a través de ese conocimiento no nunca creamos ese conocimiento cuando hay que hacer sobre el problema y la reunión con las condiciones que son otras cosas como antes de eso es así siempre estamos dando la oportunidad de cualquier momento con el sistema o la deja de la comida lo mismo que preparando el interés para un trabajo práctico en un banco o un examen ¿no? una partida de qué tal limita que son dos tipos de empresas que son de sumas son dos tipos que le queríamos 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 a ver si bien puede conseguir va a depender del esfuerzo que él ponga y el interés y siempre acompañado de todos los recursos entonces va a estar un banco para él esa parte de caso práctico no esto si es cierto es un caso que al final abarca prácticamente toda la asignatura desde que alcanzan el tema en el que ha sido elegida la ficha y es cierto que además es el que es normalmente el alumno más o menos bueno pues le decimos que tiene más de un 7 normalmente además es un alumno que sí que suele preguntar de hecho esto esto es lo que pedís hecho esto por aquí muy bien he hecho esto claro sí que es un caso práctico que de hecho lo hacemos en grupos en manera individual porque el número es muy alto para poder tutorizarlos un poco porque claro está muy bien la evaluación con TINSA un poco pequeño con grupos de yo tengo en esta asignatura 122 a veces no da para entonces en grupos por lo menos hacemos 10 grupos y entre los dos profesores de la asignatura más o menos podemos prestarles tutorías a los grupos sobre eso eso sí que se refleja lo que dice ella realmente el buen alumno suele tener buena nota en esa parte sí que es cierto que lo que le voy a perjudicar y por eso lo dejamos en un 25% simplemente para tener esa herramienta de ellos se evalúan entre ellos era la evaluación entre los alumnos pero claro ahí sí que pues uno de los de esto está bien pero es un 6 esto está bien pero es un 7 claro ahí es verdad que tenía esa parte como es sobre el 15% y nosotros revisamos las fichas es decir que es un grupo que tiene el informe un 10 y las fichas son 666 las vemos si verdaderamente está justificado y tiene razón no tiene sentido tampoco subir la nota y por las mismas al contrario quiero decir nuevamente es verdad que evaluamos las fichas de hecho hay un comentario que no me lo tengo por falta de tiempo que les pone debajo la nueva advertencia que en caso de que su nota distribuiera como produciéramos nosotros por más de tres puntos se considerará fraude académico por parte de ellos porque están perjudicando apuestas al grupo no miramos los 6 y los 7 porque es que al no pero cuando hay una diferencia de un grupo que el informe está muy bien y las fichas no o al revés fichas de 10 y bueno ya mira si verdaderamente es un 10 yo no le bajo la nota que si yo le pondría un 8 un 9 pues es un 10 pues ya está pero sí que miramos eso porque es verdad que esa parte es la única que le hemos dado un 25% solo porque si podríamos encontrar que los alumnos a lo mejor le pusieran un 7 un 7 un 7 y le ponen fuera de 10 también lo que dice y realmente realizarás al alumno más excepcional pues vamos vamos a probar a poner el vídeo porque vamos más o menos en tiempo ya sea aún así tenemos 15 minutos al final de margen y si nos vamos ajustando a las presentaciones pues mejor entonces a ver si ahora si lo consigo vamos a ver hola buenas tardes mi nombre es Carolina Hernández y junto con los profesores de Siderio Romero y Alfredo Cabezas todos somos profesores de la URJC e impartimos una asignatura que es Economía de la Imposición en el tercer curso del grado de Economía y aquí es donde hemos implementado nuestro modelo de innovación docente el proyecto lo iniciamos en el curso 2021 es decir en el curso pasado y lo hemos seguido ampliando en este curso actual paso a presentar en qué ha consistido en qué ha consistido la práctica en primer lugar decir que las medidas especiales COVID-19 que se implementaron en el curso pasado por parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales supuso la adaptación de la docencia limitaba la presencialidad de los alumnos en clase y una parte muy importante de la docencia no pudo ser presencial sino que se trató de una docencia online esto afectó a la motivación y a la forma de trabajo de los estudiantes y nos vimos bueno obligados o al menos en la necesidad de modificar nuestra metodología docente la conveniencia la conveniencia de la práctica tenía como finalidad fundamental atraer la atención de los alumnos hacia nuestra área en la asignatura que es la fiscalidad además coincidía con que en el primer cuatrimestre es el momento de discusión y aprobación de los presupuestos del Estado para 2021 y con ello nos encontrábamos con que temas importantes que teníamos que tratar en nuestras clases pues al mismo tiempo eran temas de máxima actualidad en la prensa en los debates políticos etcétera ello nos permitió implementar esta práctica con la que a través de herramientas TIC pretendíamos profundizar en las habilidades competenciales de los alumnos fundamentalmente en lo referido a búsqueda y filtrado de información análisis de datos y a discusión rigurosa de temas de fiscalidad los alumnos para ello iban a por un lado presentar un ensayo corto que sería evaluado por el profesor y la otra parte de la práctica consistía en la grabación de un videoblog todo ello se presentaba en la aula virtual pero este videoblog iba a ser valorado por todos los alumnos con el fin de establecer un ranking era una estrategia motivacional con la que conseguir un mayor compromiso con la actividad puesto que era una parte lúdica que siempre crea más entusiasmo entre los alumnos los alumnos cuyos videos fueran los ganadores por decirlo de alguna forma tendrían una puntuación extra de 0,25 puntos en la nota final de la asignatura además de los 0,25 puntos que ya iban a obtener por la simple participación en la práctica los demás propuestos aquí tenemos un listado que se le facilitó a los alumnos en cualquier caso era un listado abierto que como vemos tenía temas de máxima actualidad la tasa Google la tasa Tobin el IVA de las mascarillas etcétera todo se presentaba en el aula virtual como podemos ver en esta en esta diapositiva los resultados fueron muy positivos y esperanzadores los diferentes grupos presentaron trabajos de calidad y ponían de manifiesto la adquisición de competencias que se pretendían la dificultad adicional venía para los profesores fundamentalmente que había que coordinar y tutorizar todos estos trabajos a través de Teams aquí vemos la encuesta los resultados de la encuesta que se le pasó a los alumnos fueron unos resultados muy buenos aquí bueno vemos por ejemplo que los estudiantes valoraron de forma positiva la evaluación global de la encuesta bueno muy bien todos fueron resultados muy positivos que como digo nos animaron a continuar con la práctica docente en este próximo curso que es lo que pasé a explicar mi compañero el profesor Desiderio Romero pues muchas gracias Carolina así digamos que como como continuación a esta práctica en el curso en el curso presente y dentro de esta misma asignatura los mismos profesores hemos digamos visto la necesidad de seguir profundizando mucho más todavía en técnicas que permitan captar la atención de los alumnos que fue muy difícil en pandemia y con digamos enseñando a través del ordenador y sobre todo andar mucho más en la conexión entre la teoría y la realidad entonces lo que hemos hecho ha sido siguiendo con la experiencia pasada en crear una bueno unas prácticas que hemos llamado prácticas de innovación docente que lo que tratan es de acercar la teoría al mundo real aprendiendo de los expertos desde casa lo hemos llamado así es una actividad grupal en la que los alumnos tienen a su disposición utilizamos material disponible en youtube de jornadas seminarios conferencias etcétera disponibles insisto en youtube que durante la pandemia este tipo de material ha aumentado mucho yo diría que exponencialmente hecho por expertos y desde luego por instituciones de prestigio y la idea era utilizar ese material como material digamos complementario es verdad que algunas de estas de estos materiales algunos conceptos o algunas cuestiones pueden ser difíciles para los alumnos entonces nosotros previamente los formábamos en clase utilizando material etcétera hasta el momento hemos realizado cuatro jornadas cuatro actividades nos quedan nos quedan dos exactamente la primera de ellas bueno está todo hecho como se puede ver en la aula virtual la primera de ellas es sobre consolidación y reforma fiscal es decir todos como ha contado antes Carolina con temas relacionados absolutamente con la asignatura entonces la idea es que los alumnos visualicen vean este tipo de material absorban los conocimientos que hay ahí y a partir de ahí realicen una actividad consistente igual que lo hicimos anteriormente en un vídeo un vídeo que tiene que hacer cada grupo por separado y ese tipo de prácticas tienen una valoración del 10% dentro de la asignatura bueno la percepción que estamos teniendo como el año pasado es que los alumnos valoran positivamente este tipo de actividades porque para ellos son atractivas en el sentido que son en cierto modo son un poco lúdicas y les resultan atractivas y para los profesores son muy interesantes porque es una manera desde luego muy buena de atraer la atención de los alumnos y de conectar la teoría con el mundo real hasta el momento la experiencia está siendo buena y bueno nuestra intención es seguir utilizándola en los próximos años y bueno esto es todo muchas gracias por la atención Bueno pues muchas gracias por esta presentación a Carolina Hernández y Desiderio Romero siento a los que están desde 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 aquí que no se ha podido escuchar casi nada pero como se está grabando pues sí que os recomiendo que la escuchéis porque es muy interesante y bueno los que estáis en casa sí que lo estáis escuchando bien entonces bueno vamos a seguir con las con la la siguiente comunicación que ya sí que es voy a compartirla aquí que es en pues que es de María Teresa Barrus Ortiz sobre la evaluación a ver aquí la evaluación continua la asignatura de fisiología humana de primero del grado de fisioterapia y doble grado de ciencias de la actividad física y del deporte a la vuelta del confinamiento entonces dejo te vas a poner el tuyo vale sin problema sí sin problema vale ponemos aquí perfecto pues sí se pasa vale perfecto pues todo el tuyo hola gracias por vuestra atención y voy a presentar desde la facultad de ciencias de la salud la comunicación que acaba de titular Oriol voy a pasar la introducción para poder ajustarme al tiempo y comentando el objetivo de esta comunicación es explicar cómo adaptamos el grupo de profesores que impartimos clase de teoría y prácticas en el primer curso de grado de fisioterapia y el doble grado de ciencias de la actividad física y el deporte la evaluación continua en nuestra asignatura de fisiología humana siguiendo las recomendaciones que durante el curso académico 2021 el rectorado hizo respecto a las pruebas de evaluación manteniéndolas en el periodo colectivo y no utilizar en lo posible o al mínimo el periodo de evaluación ordinario para evitar esas aglomeraciones que se producen en los exámenes para ello utilizamos una evaluación continua y sumativa que estaba realizada en parte presencial y en parte en remoto utilizando la herramienta que todos conocemos que es Moodle usando los exámenes sobre todo de tipo test en aula blanca además utilizamos aparte de sus test otro tipo de actividades para ajustarnos a una variedad de pruebas esta tabla muestra la ponderación de las diferentes pruebas que utilizamos para la evaluación en esta tabla tenéis la ponderación de teoría prácticas y de las diferentes pruebas como digo en tanto por ciento y a la derecha tanto por uno tanto por diez para que los alumnos tuvieran una idea de cómo conseguir esa nota máxima de diez nuestra asignatura está formada por seis créditos teóricos tres créditos prácticos los teóricos se imparten en sesiones de dos horas semanales y los prácticos de una y media horas en sesiones de una y media horas pero no son semanas algunas semanas tenemos dos grupos de teoría y tenemos tres grupos de prácticas por cada grupo de teoría y esta es la organización de la evaluación de teoría que se hizo mediante la evaluación con dos tipos de pruebas perdón pruebas de evaluación que denominamos de aula virtual y exámenes parciales las pruebas de evaluación de aula virtual fueron ocho y generalmente las pruebas de evaluación de aula virtual se hacían en cada uno de los bloques en los que estaba dividida la asignatura excepto los primeros en los que se realizaron dos pruebas de aula virtual casi todas tenían diez preguntas de tipo test con cuatro opciones y solo una había que escogerla por correcta o incorrecta las incorrectas penalizaban 0,25 normalmente se evaluaban un número de horas que correspondían a temas impartidos en esas horas que tenían una unidad conceptual estos exámenes de tipo test eran realizados por los alumnos desde casa o antes de entrar a una clase práctica en el campus en un aula adecuada para ellos se hacían fuera del horario fijaos que se realizaba muy temprano por la mañana y después los alumnos entraban a clase en cuanto a las fechas en las que se realizaron estas pruebas todos los meses realizaban un examen de tipo test además de estos exámenes de tipo test realizaban otros exámenes con más preguntas que evaluaban de nuevo esos mismos contenidos que habían evaluado anteriormente en un examen más largo y era un examen parcial que solía evaluar un número más homogéneo de horas y que tenía como digo 25 preguntas estos exámenes parciales deberían haber sido los tres exámenes presenciales pero el primero coincidió con una de las olas que tuvimos de infección a la vuelta de las vacaciones y decidí porque era mi parte decidí hacerlo preferiría hacerlo a través de aula virtual como veis se están examinando prácticamente cada mes con la excepción de dos módulos de la asignatura que por su proximidad al segundo parcial no se pudieron evaluar porque no tenía sentido hacer una prueba de aula virtual y al día siguiente tener un examen esta es la evaluación de las prácticas la parte de prácticas se organiza en 15 sesiones esas 15 sesiones consisten en 13 prácticas más unas dos sesiones de repaso y dos exámenes de habilidades en cada una de las sesiones prácticas se realiza un test de evaluación al final esos test de evaluación al final de las prácticas pueden ser realizados mediante preguntas de tipo test preguntas de verdadero y falso y problemas generalmente esta evaluación se hace presencial y sin embargo al principio del curso decidimos hacer exámenes a través de la plataforma móvil lo que ocurre es que tuvieron problemas para tener tiempo suficiente durante el examen para realizar los ejercicios de problema con lo cual sacamos de los exámenes de la plataforma Moodle una segunda práctica que requería la ejecución de pruebas cuando hacían un módulo de prácticas realizaron una sesión de repaso en esa sesión de repaso podían revisar todas las prácticas y preguntar al profesor además los test que habían suspendido lo podían recuperar o a la semana siguiente realizaban el examen de habilidades en el segundo cuatrimestre además de este modelo de evaluación de continua de las prácticas introdujimos entregas como tarea de aula virtual y en concreto en cuatro prácticas esas prácticas se hicieron así con este tipo de entrega porque eran unas prácticas que requerían quitarse la mascarilla para hacer se llevaron el material a casa hicieron la práctica el experimento en casa y entregaron a la semana siguiente un informe de preguntas cortas como tarea de aula virtual tecleaban las respuestas una de las entregas era una hoja estel esa hoja estel tenía recogidas los datos que habían producido en el experimento en casa estos son los resultados de las pruebas de las pruebas de aula virtual las ocho pruebas que hicieron a lo largo del curso estas son las notas promedio en el grupo A del grado en el grupo B del grado y en el doble al grado los alumnos del doble grado son los alumnos que mejores resultados tienen en esta asignatura el número de suspensos que tuvimos tendió a disminuir con excepción de la octava prueba de aula virtual las notas tendieron a mejorar con la excepción de la octava prueba los alumnos de doble grado siempre tuvieron mejores notas y una cosa muy significativa es esta los alumnos hacen las pruebas de aula virtual no dejan de hacerlas siempre se presentan a ellas muy pocos alumnos que no se presenten esta es la leyenda con los parciales pasó algo parecido la nota de los parciales de cada uno de ellos la nota media es una nota siempre que está por encima de cinco y los aprobados son bastante altos como siempre los alumnos del doble grado tienen mejores notas es probable la cantidad de alumnos que alcanzan el notable aunque la calificación de sobresaliente fue disminuyendo a medida que pasaba el curso y casi todos los alumnos se presentaron a los parciales es muy raro que un alumno de estos grados no vaya a los parciales esta es la nota de prácticas la nota media de los test del examen de habilidades la ponderada de la primera evaluación y del segundo el promedio es altísimo es un notable muy alto solo se suspendieron algunos test y se aprobaron en los repasos los alumnos que faltaban sin justificación suspendían aún así con esos ceros con esos ceros mantuvieron la nota globalmente los alumnos del grado y doble grado del grupo aprobaron un 85% un 83% en el B y los repetidores todos aprobaron excepto un alumno y otro de acuerdo eso es que nuestro diseño de evaluación que pretendía enseñarles a planificar es obligarles a hacer una evaluación para que estudiaran comprendieran y relacionar los conceptos y para favorecer el trabajo en equipo sobre todo en prácticas creemos que consiguió que el porcentaje de alumnos aprobados y que pasaran la asignatura en junio fueran muy elevados en mayo fueron los que más aprobaron permitieron permitió que los alumnos corrigieran su estudio a lo largo del curso rápidamente estas diferentes actividades permitieron desarrollar capacidades y habilidades que a nosotros nos interesaban y permitieron mantener la atención de nuestros alumnos especialmente los repetidores estas asignaturas de primero de carrera a los alumnos de la facultad que van a ser clínicos no les gustan demasiado y las abandonan cuando pasan a los cursos siguientes este año no lo hicieron y aprobaron gracias y siento mucho bueno pues muchas gracias y la siguiente presentación corre a cargo de Andrés Garcés que es la consolidación de una estrategia de evaluación auténtica en cursos prácticos de química tengo aquí presentador por si lo necesitas y tengo sí a ver así cuidado con no tocar esto que es como un ratón derecha e izquierda este va a pasar ya está vale vale pues aquí tienes la a ver perfecto ahí tiene la presentación bueno pues buenas tardes lo primero de todos agradeceros la oportunidad de presentar mi trabajo como veis vengo directamente de clase y también disculpad que tengo que venir de esta manera es el trabajo que he realizado en colaboración con mi compañero Luis Fernando Sánchez Barban en el departamento de biología geología física y química en orgánica y que lleva por título consolidación de una estrategia de evaluación auténtica en cursos prácticos de química como estamos viendo en estas jornadas la evaluación es una parte esencial dentro del modelo de enseñanza aprendizaje y es una herramienta que es de gran utilidad para el profesor para el tutor ya que le sirve para saber si ciertos objetivos que están marcados al principio de la cuando se lanza la materia pues se cumplen estos objetivos y por tanto tomar las decisiones académicas oportunas en el sentido si esto lo trasladamos a asignaturas que se desarrollan dentro del ámbito práctico bueno pues el objetivo y la importancia de la evaluación es muchísimo más es más relevante porque debemos no solamente centrarnos en el ámbito del saber sino en el ámbito del ser y en el ámbito del hacer hasta ahora en cursos prácticos se utiliza un modelo tradicional que presenta bastantes limitaciones entre ellas que se utiliza un instrumento de medida del desempeño del estudiante que no es el adecuado basado generalmente en un cuaderno de laboratorio o si acaso en un ensayo práctico por lo tanto nos centramos mucho más en el resultado y no en el proceso para llegar a ese desempeño eso lo que supone por parte del alumno durante el desarrollo de las prácticas es una baja implicación y únicamente su preocupación de poder realizar la entrega al final del laboratorio se establece por tanto una distancia evidente entre lo que es el conocimiento y las habilidades que el alumno debe desarrollar dentro del laboratorio y se elimina uno de los componentes fundamentales que nos han ido destacando a lo largo de las charlas de hoy como es la retroalimentación constante cuando uno se plantea un modelo de evaluación auténtica tenemos una serie de ventajas evidentes ya que tenemos un modelo válido de conocimientos y de competencias y habilidades por parte del estudiante y por tanto nos centramos en este caso en el proceso y no tanto en el resultado eso implica que por tanto el alumno tenga una participación activa durante todo el desarrollo de las prácticas establece por tanto ese vínculo necesario entre el conocimiento y las habilidades y por supuesto facilita la retroalimentación como esencial nosotros hemos aplicado ese tipo de evaluación continua para fomentar precisamente no solamente encontrar un método de evaluación justa y adecuada sino fomentar e incentivar el aprendizaje en asignaturas de química general implementadas en distintos grados de la ESCE biología ciencias ambientales y ingeniería también ambiental y ingeniería tecnologías industriales y hemos consolidado este método durante 10 años con resultados bastante satisfactorios en cuanto a los datos que hemos podido recoger por parte de nuestros estudiantes la organización como nosotros organizamos esta evaluación es siguiendo el siguiente procedimiento comenzamos con una evaluación diagnóstico una evaluación previa al comienzo de las prácticas la cual le damos un peso relativo de apenas un 10% pero que tiene una gran importancia ya que permite tiene una gran utilidad al profesor pues le permite conocer la formación previa con la que el alumno accede a realizarse el laboratorio también tener un pronóstico augurar qué es lo que va a pasar con sus alumnos con ese grupo en concreto y saber cómo se va a desarrollar ese grupo de prácticas y sobre todo en base a eso poder programar y planificar esas sesiones prácticas y por supuesto va a ser de utilidad también para el alumno ya que va a poder saber con antelación qué es lo que conoce o desconoce de la práctica y lo va a preparar para el experimento la parte siguiente es para nuestro punto de vista la parte fundamental que es la que se desarrolla durante el experimento la que nos centraremos en ver esas cualidades y lo hacemos a través de una rúbrica de evaluación y al ser por tanto una parte experimental le damos el peso correspondiente hasta un 40% en esta rúbrica evaluamos de manera sistémica distintas dimensiones hasta cuatro distintas competencias clave hábitos del trabajo técnicas experimentales y por qué no también los cálculos teóricos porque hay que aplicar los cálculos a nuestra práctica cada una de esas dimensiones cuentan con indicadores tipo Likert escala de 1 a 5 con lo cual son fáciles para el profesor el poder evaluar sin una rúbrica compleja que nos tengamos que leer como muchas veces ocurre en estos casos y tenemos un apartado de comentarios para facilitar la retroalimentación oportuna al alumno en caso de que esté desarrollando su experiencia de manera equivocada el proceso formativo lo continuamos con la parte posterior de la práctica la que le damos un peso del 20% una serie de cuestionarios sobre el experimento que ha realizado el alumno en el que nuestro objetivo es recabar la información de cómo ha desarrollado ese experimento de si ha desarrollado de manera correcta el experimento y por tanto el nivel de logro de los objetivos marcados al comienzo de la práctica esto garantiza por tanto el comportamiento activo por parte del alumno que va a tener que estar implicado en todo el proceso porque los resultados que alcancen la parte práctica van a estar vinculados a la nota que vaya a alcanzar en su parte final de este laboratorio y lógicamente esto desarrolla capacidades de alto rendimiento porque debe analizar toda la información debe tener un pensamiento crítico y reflexionar sobre todo lo que ha visto en el laboratorio y bueno tendremos a demonizar lo que es la prueba escrita pero es fundamental cerrar un proceso de evaluación con un examen final de práctica con el peso apropiado en este caso nosotros consideramos un 30% un peso considerado apropiado para juzgar el comportamiento final y el aprendizaje por parte del alumno porque necesitamos de alguna manera certificar ese aprendizaje y necesitamos también un medio de discernir la distinta actuación de cada uno de los alumnos con una valoración objetiva y no solamente subjetiva con una pública el método por tanto que aquí presentamos reúne las características que a nuestro juicio debe reunir cualquier evaluación en una asignatura como que es un método válido que permite valorar el grado de consecución de los objetivos planteados tanto teóricos como prácticos es un método fiable que se ha consolidado a lo largo de todos estos años a lo largo del proceso tiene una coherencia en las notas desde la evaluación diagnóstico hasta la evaluación final y es un método funcional que permite discernir que es también nuestra función entre la distinta valía o actuación de cada uno de la salud en definitiva las conclusiones del trabajo es que hemos diseñado un método fiable y válido para un curso práctico de química que ha sido consolidado durante 10 años en esta casa y que por tanto indica su robustez y eficiencia que es un modelo que ha sido adaptado a distintos perfiles de alumnado tanto de ingenierías como de ciencias y mediante el empleo de instrumentos que permiten valorar conocimientos y también habilidades y de esta manera lo que queremos es sobre todo animar y mostrar este método para que se puedan utilizar en todo tipo de materias no solamente dentro del ámbito de las ciencias sino también dentro del ámbito de las ciencias simplemente agradecer a mi compañero Luis Fernando Sánchez Barba que ha colaborado conmigo durante todos estos años por supuesto a los alumnos que han participado en cada uno de los cursos a los profesores ayudantes que han trabajado con nosotros y a la Universidad Rey Juan Carlos por los medios aportados y por último quiero agradecer al grupo nuestro de innovación educativa liderado por Jaime Urquiza recientemente formado y a todos vosotros por vuestra atención Bueno pues vamos a seguir con la siguiente ponencia que corresponde a María Dolores Álvarez Felipe sobre discusión crítica de instrumentos de evaluación en el entorno de una evaluación continua en el espacio europeo de educación superior dejo aquí la presentación tengo el presentador si quieres a ver eso es a los lados sí cuidado que ay espera estoy abriendo ya no es que estoy abriendo ahora que bueno eso es mucho te voy a ir reduciendo cosas lo digo que me pasa a mí muchas veces en clase vale ahí está perfecto ahí lo tienes vale buenas tardes me llamo María Dolores la ponencia que voy a presentar es sobre discusión y crítica de instrumentos de evaluación en el espacio europeo de educación superior bueno la introducción es una ponencia general sobre estos instrumentos bueno viene de vida que actualmente hay unos cambios en el sistema de educación lo que supone una necesidad de un enfoque distinto en cuanto a construcción de conocimiento metodologías estilo docente etcétera y esto pues se traduce también en una respuesta en los procesos de evaluación que por tanto hacen que tengamos que diversificar las herramientas usando unas tradicionales como puede ser el tradicional examen y otras más nuevas como pueden ser guías de evaluación rústicas porfolios dianas etcétera los objetivos de la ponencia son analizar diferentes metodologías compararlas y establecer una discusión crítica sobre las mismas es un trabajo abierto a posibilidades de aplicación bueno primeramente se pone un poco el marco teórico no me voy a alargar con esto porque si no alargamos demasiado pero bueno es un poco en qué estado nos encontramos en qué momento de evaluación en la universidad de España dentro del plan Bolonia un poco autores que han estudiado lo que es una rúbrica y sus características y que nos aportan un poco las guías de evaluación dianas porfolios y talleres todos estos son son sistemas de evaluación que generalmente empiezan a estar ya online pero no todos entonces vamos a ver cómo se pueden incluir y que se han utilizado algunos de ellos especialmente los últimos más en educación secundaria que en universidad vamos a ver cómo incluirlos los sistemas que tenemos son los siguientes una guía de evaluación es un sistema en el cual nosotros podemos definir una serie de retroalimentación para que los alumnos vean en qué han fallado qué pueden mejorar etcétera y se le da una puntuación imaginemos que ese ítem vale tres puntos en función de si está mejor o peor el de ese tres el dos alumno o lo que sea la lúbrica es un sistema también que lo podemos implementar de forma automática estos dos sistemas están en todas las plataformas digitales pero lo que tiene es la retroalimentación ya existida en cada apartado nosotros de una manera que es un poco más subjetiva quizás pulsamos sobre el apartado que creemos que es el que más se corresponde al nivel de la luz y eso nos da una puntuación que ya está que ya está retroalimentación lleva asociada no la ponemos nosotros entre otro método son las llanas esto en la universidad no se suele usar mucho en secundaria así que lo usamos bastante funciona sobre todo bien para el trabajo en equipo si lo podemos hacer nosotros o incluso los propios alumnos que se autoevalúa no estamos muy acostumbrados a las autoevaluaciones o evaluaciones de conjunto de los alumnos pero lo podemos hacer en una diana simplemente un círculo dividido en fracciones que tienen pues varios criterios en este caso por ejemplo organización gestión trabajo oral eficiencia didáctica comprensión comunicación ellos mismos o nosotros a cada miembro le dan una valoración de cada parte que consideren que han hecho en este caso como va por colores es muy fácil analizar dentro de un grupo quien se ha implicado más en cada área o quien tiene mejores actitudes en ese determinado apartado el porfolio digamos que es como la maleta de todo lo que hacemos existen ya los porfolios virtuales ya no tenemos que ir cargando con ello pero es un poco lo mismo que sería un porfolio habitual que se ha ido hacia hace años bueno aquí en la imagen lo que quiero mostrar es un poco pues que podemos meter de todo el youtube el clip el libros etcétera etcétera nosotros tenemos un compendio de todo lo que hemos hecho durante un curso durante un trimestre durante lo que nosotros consideremos guardado para su evaluación y el otro tipo de herramientas sería el taller esta herramienta implica también la evaluación por parte de los propios alumnos el taller se configura por fases tiene una primera fase de configuración que la gestiona el profesor una fase de envío de los alumnos de los trabajos que han realizado una siguiente fase de evaluación por parte de los alumnos de los trabajos que se les asignen pueden ser trabajos ajenos o pueden ser los ajenos y el propio como cada uno decida que quiera evaluar eso para posteriormente llegar a una fase de calificación de esas evaluación esto les ayuda también a estar más convencidos de cómo al evaluar ellos mismos ven incluso sus propios fallos son más críticos tienen una capacidad de análisis etcétera por tanto vamos a poner las ventajas y desventajas de estos sistemas en la línea de evaluación se puede bueno yo he puesto como ventajas tiene una que es cómoda para nosotros se corrige rápido eso sí se corrige rápido porque nosotros hemos invertido tiempo en prepararla y sería el inconveniente tenemos que diseñar a qué pregunta quiero responder qué puntuación le voy a asignar siempre dando un peso que nosotros consideremos porque si hacemos imaginaos demasiadas preguntas en un determinado apartado que a lo mejor luego en global le quiero dar menos peso vemos que luego la calificación no ha sido como esperábamos que a mí es una de las cosas que me han pasado a veces por tanto se corrige rápido requiere tiempo para la preparación eso sí como inconveniente tiene la posibilidad de añadir comentarios que eso está bien porque les damos feedback a los alumnos de lo que han fallado o puede mejorar bueno si lo hacemos además a través de Moodle o cualquier tipo de plataformas no nos tiene que preparar la suma nos la hace automática y nos da el final y los alumnos tienen una información previa de cómo se les evaluará eso siempre viene bien que ellos previamente a la evaluación sepan cómo se les va calificado por tanto la evaluación es más transparente en una rúbrica las ventajas son que se proporcionan unos puntos de referencia para documentar el progreso del estudiante un poco lo mismo que en la guía ellos saben un poco sobre qué se les va a evaluar por eso pueden pueden comprender las expectativas los estándares los objetivos etcétera que les estamos pidiendo las puntuaciones están bien justificadas porque saben que les hemos marcado tal noción y ellos son conscientes del riesgo se ofrece una retroalimentación lo que les hace ser más objetivos y reflexivos de la calidad de su trabajo y además ellos pueden identificar sus fortalezas y sus habilidades como inconvenientes no hay información específica para mejorar el rendimiento ya que al contrario que las guías no les podemos poner retroalimentación a veces puede ser difícil escoger una descripción de cómo para un determinado ítem y luego que los criterios no pueden ser ponderados es decir yo no puedo decir entre un 0 y un 3 le tengo que dar siempre la misma calificación las guías entre las ventajas se encuentran que es muy visual se compre perfectamente a golpe de vista que es participativa ellos mismos pueden dibujarlas es muy fácil de realizar simplemente analizando puntos y uniendo líneas o coloreando el profesor puede decidir los sitios que valoran eso al igual que en cualquiera de los otros dos elementos que hemos visto la escala de valoración puede ser muy diversa se puede poner calificación numérica o se puede poner conseguido o no conseguido otro tipo de valoración que consideremos no necesariamente tiene que ser numérica y puede ser individual o global en cuanto a inconvenientes aquí sí que no tenemos el archivo en el archivo en Moodle las tenemos que cargar nosotros es difícil distribuir la calificación final porque como sumamos eso y no nos proporciona una información específica para mejorar el rendimiento los portfolios hemos dicho que era la mochila de aprendizaje ellos pueden aprender de su propio aprendizaje porque se puede revisar mostrando atención a los problemas que puede haber y es una herramienta de reflexión inconvenientes la calificación final es automática no aparecen cargados en Moodle así que tenemos que preocuparnos nosotros de ello y no consta de incas con los que el alumno pueda entender la calificación en cuanto a los talleres responden a un planteamiento de aprendizaje colaborativo que el alumnado valora positivamente en general que será evaluado por sus propios compañeros es un tipo de enseñanza individualizada está vinculado a otro tipo de herramientas de evaluación ya que les dan para que califiquen rúbricas guías todos estos elementos anteriores que hemos visto o sea que la podemos usar en conjunto con las otras y ellos acceden a competencias multidisciplinares a evaluar como astracción desarrollo de argumentos evaluar criticar conectar etc contras es un proceso lento tenemos que esperar a su archivo a que ellos evalúen ellos tienen que tener sus itens es un proceso eléctrico los trabajos pueden ser evaluados con las propias creencias del evaluador esto es cada uno al final tenemos un punto subjetivo y si no nos evalúa la misma persona eso puede hacer que suba abajo la calificación y no consta de incas con los que el alumno pueda entender la calificación bueno esto depende si los damos o no los damos como conclusión entonces el uso de herramientas vinculadas a esta evaluación aporta a los estudiantes en general un feedback eso es algo positivo porque hace saber lo que se espera de él y cómo va a ser evaluado que estas herramientas de evaluación continua si las interrelacionamos generan competencias multidisciplinares como las que hemos dicho anteriormente y que todas las herramientas que existen en tapas tienen inconvenientes pero si las usamos adecuadamente y en cada tipo de tarea que corresponda pues nos pueden ayudar bastante a la calificación bueno un poco la bibliografía la voy a leer y muchas gracias bueno pues vamos ya con la última las presentaciones que os dejo José Centeno González la voy aquí a compartir y aquí la tenemos y es la evolución histórica comparada de las pruebas de evaluación formativas y sumativas en las asignaturas de protocolos de comunicaciones del área de ingeniería telemática en la ETSID si por eso ya vale si 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 este lo tengo si que este lo yo tengo otra versión como podemos apartar de completa esto es por a ver creo que es aquí ahí lo tenemos perfecto a ver buenas tardes bueno enlazando bastante con el trabajo que que ha presentado hace un momento Andrés este trabajo que presentamos Eva Castro Pedro de las Heras y yo que es el resultado de unos 20 años aproximadamente de docencia en las asignaturas de protocolos de comunicaciones propias del área de ingeniería telemática el perfil que tienen estas asignaturas tiene unos resultados de aprendizaje que son de dos tipos resultados de aprendizaje que se enuncian como conocimiento de y aquí van ya las características de los protocolos que se estudian en cada asignatura y luego tiene unos resultados de aprendizaje que se enuncian como capacidad para reconocer las características de estos protocolos en redes reales monitorizar estas redes con los protocolos en ejecución ser capaz de diagnosticar configuraciones erróneas y corregirlas bueno la gran pregunta el gran reto de la evaluación para nosotros a lo largo de estos años ha sido cómo evaluar esta capacidad para evaluar el conocimiento es bastante sencillo y muchas herramientas tradicionales pero evaluar la capacidad para desarrollar estas cuestiones no es tan sencillo históricamente hemos pasado desde nuestros primeros tiempos como profesores donde teníamos en evaluación sumativa pues unos exámenes teóricos convencionales sin libros ni apuntes donde al alumno se le preguntan una serie de cuestiones y en la evaluación formativa la centrábamos en prácticas de programación donde el alumno implementaba algunos detalles de algunos de los protocolos porque por la propia naturaleza de estas prácticas de programación era difícil cubrir el temario entero de la parte teórica de la asignatura y hemos ido evolucionando por situaciones intermedias hasta un resultado final en donde la evaluación formativa es completamente distinta el alumno ya no hace en estas asignaturas programación en otras sí en estas lo que hace es proyectos de configuración y despliegue de protocolos en escenarios de red con herramientas de emulación de redes y en la evaluación sumativa ya no tenemos exámenes teóricos sin libros ni apuntes sino que son exclusivamente exámenes prácticos en laboratorio donde el alumno puede consultar todos los materiales que quiere tratando de dar un poco más de detalle de cómo son estos proyectos de la evaluación formativa pues aquí tenemos un ejemplo los alumnos tienen que desarrollar en una asignatura pues típicamente entre 5 y 8 proyectos de este tipo con un guión de prácticas que suele tener alrededor de 10 páginas con el guión y están basados en unos escenarios de red que interconectan muchos equipos evidentemente esto se hace en entornos de emulación y virtualización de redes porque tantos equipos es imposible digamos que los tenga a disposición del alumno bueno no imposible pero sí difícil que los tenga físicamente en algunas asignaturas así que se hacen algunas prácticas concretas con equipos reales físicos pero en estos entornos los alumnos utilizan técnicas y herramientas que son las que se utilizan en el ejercicio práctico de la profesión para los que terminan trabajando en estas disciplinas el desarrollo de estos proyectos evidentemente es aprendizaje basado en proyectos y también se realiza mediante las metodologías de clase invertida las clases del alumno no son para hacer el proyecto sino que el proyecto debe ir desarrollándolo en su tiempo de estudio y a la clase debe llegar con las dudas las conclusiones esos digamos esas preguntas que todo proyecto encierra que el alumno debe reflexionar sobre ellas y cuya respuesta no es clara y es normal que todos los alumnos tengan que preguntar sobre ellas el mayor problema que hemos tenido históricamente con este tipo de proyectos es el fraude a través del plagio este tipo de proyectos muy detallados pues los alumnos tienen no todos pero sí algunos una tendencia a una tentación de coger el trabajo de otro alumno y con un mero retoque cosmético presentarlo como suyo con lo cual evidentemente no han alcanzado los resultados de aprendizaje previsto por eso en los últimos años hemos diseñado un sistema en el cual estos escenarios de red en los que se basan los proyectos son diferentes para cada alumno están personalizados cambian direccionamiento IP de las máquinas etcétera y al alumno además de pedirse una memoria de prácticas o un cuaderno de laboratorio se le piden materiales concretos como evidencia de que han resuelto los problemas planteados se les piden ficheros de configuración y capturas del tráfico de red en el emulador de su escenario que evidentemente tienen que tener pues las direcciones IP de su escenario y no las de otros y así lo comprobamos en la entrega y luego esta evaluación sumativa que hacemos ahora con exámenes prácticos se realizan en el laboratorio con el mismo tipo de herramientas aquí tenemos una captura de lo que podría ser el escritorio del alumno bien desarrollando un proyecto o bien haciendo el examen en el examen se enfrentan a un proyecto diseñado específicamente para el examen y tienen que responder a preguntas como esta preguntas tipo test de elección múltiple estos test están diseñados de forma que las preguntas no se puedan responder según la ley según un alumno lees que no tiene que decir ah pues la A pues la B pues la C no lo sé no el alumno tiene que desarrollar pequeños experimentos en su escenario que le llevan a solución y están diseñadas las respuestas de forma que de alguna manera se mira el razonamiento que lleva al alumno a la respuesta y que le permita por ejemplo descartar rápidamente opciones que son disparatadas en cuanto él tenga un nivel de aprendizaje razonable hacemos mucho esfuerzo en que los exámenes no se puedan responder por patronización o por memorismo de preguntas similares de otros años hasta el punto por ejemplo que no escondemos los exámenes los publicamos con sus soluciones y esto nos lleva a tener que diseñar preguntas constantemente y ese es el gran inconveniente que tiene este sistema el grandísimo esfuerzo los alumnos siempre nos dicen ya la resamen es tipo test porque se corrigen muy rápido sí sí pero cuánto cuesta ponernos no se lo contamos a los alumnos porque no se lo creerían tenemos que revisar las preguntas además pues por la tipología de las preguntas son muy propensas a erratas muy propensas a erratas y luego de lo que ellos no se dan cuenta es que nosotros modificando algunos de los detalles de la pregunta podemos mantener el esqueleto de la pregunta y hasta el esqueleto de las respuestas pero cambiando cuál es la respuesta correcta por eso no es fácil la patronización de este tipo de exámenes eso es lo peor el tiempo que nos lleva ¿qué es lo mejor de este tipo de evaluación? para nosotros primero que es una evaluación objetiva no está sesgada una tendencia con más metodologías docentes que se ponen de moda a decir no, ahora me aprueban muchos más ya pero ¿estás haciendo las mismas pruebas de evaluación que hacías antes? ¿estás midiendo de verdad lo que sabe el alumno o son unas pruebas diseñadas para la metodología que tú estás aplicando? esto es una evaluación objetiva hacemos el mismo tipo de pruebas a alumnos de distintos grados donde los mismos profesores con la misma metodología explicamos las mismas asignaturas otra ventaja de estos exámenes tipo test es que permiten preguntar toda la materia podríamos hacer este tipo de preguntas prácticas en este tipo de entornos con unos cuantos ejercicios pero el tiempo que llevaría nos iría un examen de ocho horas si quisiéramos preguntar todos los temas todos los protocolos todas las características mientras que con este tipo de preguntas cartas tipo test podemos preguntarlo en un tiempo razonable una cosa muy importante de las pruebas de evaluación para nosotros es ver en qué medida están midiendo de verdad el nivel de aprendizaje del alumno y para nosotros es muy importante saber que para distinta entrada el sistema de evaluación produce distinta salida tenemos la oportunidad de impartir la misma disciplina en grados diferentes misma asignatura mismo tipo de asignatura misma metodología mismos profesores entonces manteniendo constante esto este tipo de pruebas ofrecen resultados muy diferentes esto no son los resultados de la asignatura sino los resultados concretamente de la primera prueba de examen práctico que les hacemos en la asignatura porque luego pues hay posibilidades de compensarla etcétera etcétera pero nos da una visión del aprendizaje del alumno una crítica habitual a este tipo de evaluación es los exámenes tipo T siempre producen una campana de resultados bueno o sea que se ve que no es así si nos fijamos por ejemplo en las notas muy bajas que es realísimo encontrarse en el examen tipo T o incluso en las notas muy altas que muchas veces es difícil conseguirla también en exámenes tipo T pues nos encontramos por ejemplo que mientras que algunos grados tienen un porcentaje muy bajo de estas notas muy bajas en otros es muy alto con un número de suspensos alto mientras que en otros es muy bajo y sin embargo el número de notas altas en algunos grados es espectacularmente altos y en otros pues considerablemente más bajos esta tabla es muy interesante pero nos llevaría mucho tiempo analizar en resumen y en conclusión nosotros entendemos que los resultados de aprendizaje que se enuncia como capacidad para deben evaluarse mediante pruebas eminentemente prácticas creemos que los resultados nos muestran que esta evaluación que hacemos sí que mide de verdad el grado de aprendizaje de los estudiantes y también estamos contentos de haber encontrado una forma que nos permita que no haya fraude por copias en evaluación formativa mediante estos proyectos personalizados que son diferentes para cada uno muchas gracias muchas gracias pues nos quedan unos minutos voy a aprovechar y voy a hacer una pregunta que van realizando desde desde Teams vale y ya de paso y ya si queréis también animaros y hacer alguna pregunta pues perfecto también entonces bueno es una pregunta que hace Eva Castro a profesor Andrés Garcés que dice ¿cómo es posible evaluar durante la realización de las prácticas en el laboratorio a todos los alumnos? entiendo que son grupos muy reducidos para que haya tiempo para realizar la evaluación según la rúbrica que habéis preparado ¿me acerco ahí para que me oiga? como tenemos aquí la matriz se te escucha vale perfecto sí claro nosotros lo que hacemos es que parcelamos tenemos distintos turnos entonces las clases estas son asignaturas de primero que pueden tener 70 hasta 90 alumnos pero que solemos parcelar en grupos de 20 y pocos y no solamente es un profesor sino que son varios profesores los que se encuentran en práctica de esta manera también tenemos una opinión que no sea sesgada por la opinión del profesor y se suelen tomar las opiniones de varios entonces sí necesitas un grupo reducido en torno a 20 20 y pocos y al menos entre 2 y 3 profesores para atender al mundo vale gracias ¿alguna pregunta más por aquí? vale quería preguntarle Andrés también ¿cómo es el examen práctico que vale un 30%? porque nosotros tenemos un examen práctico que los alumnos reproducen una práctica por un compañero es que yo precisamente además esa era la cuestión que yo quería aprovechar porque una de las cosas que me ha sorprendido de su de su presentación es el examen práctico porque efectivamente nosotros el examen práctico haciendo prácticas nunca nos hemos arriesgado de hacerlo ¿por qué? porque es muy difícil que no cometan un error en la práctica y entonces es muy fácil que un alumno haciendo una práctica suspenda entonces necesitábamos meter algún tipo de componente objetivo que también puede ser objetivo cuando está realizando un experimento pero hay un grado de dificultad muy grande en realizar un experimento y en ser evaluado sobre todo para alumnos de primer curso entonces lo que hacemos es los conceptos que se han tratado que no se hayan quedado dispersados en simplemente la valoración en el laboratorio deben estar recogidos es decir un químico tiene que saber formular y tiene que saber escribir las reacciones y qué es lo que se está produciendo en cada caso entonces necesitamos que eso se quede plasmado en un examen escrito al final y entonces ahí puede haber preguntas de problemas todo relacionado con lo mismo que han visto en prácticas muchas veces es el mismo el mismo experimento resolviendo pequeños cálculos numéricos parecidos a los que han hecho un protocolo no, no no en ese sentido es decir si estamos por ejemplo en una práctica sencilla de estequiometría si lo evaluáis con otros ítems que están en el 70% a lo largo de las prácticas claro digamos que por la técnica de observación ahí valoramos otra serie de competencias pues efectivamente como llevan el protocolo de las prácticas si son limpios si son ordenados si tienen capacidad de liderazgo o sea tenemos la rúbrica que he puesto ahí una serie de pues si, si, si claro si utilizan adecuadamente el material exactamente el uso del material si van a hacer una disolución en una probeta en lugar de un atrasaforado pues el uso va a ser penalizado y eso es importante y eso representa un 40% pero también lo que yo queremos es no demonizar ese parte teórica que contiene el examen que contiene la práctica en este caso pues son prácticas sencillas de estequiometría en muchos casos valoraciones en el sentido base pues que sepan hacer esos cálculos y que no entonces por eso yo te quería preguntar ¿cómo son esos exámenes prácticos? porque nosotros en algún momento cuando nos planteamos la posibilidad de hacer un examen práctico decíamos yo creo que no nos aprueba en ese examen práctico un examen como tal no sé cómo será entonces nuestros exámenes son una de las prácticas lo que tienen que hacer por parejas es una de las prácticas una parte de la práctica que han hecho a lo largo del curso las prácticas acompañan a la teoría y refuerzan el conocimiento de la teoría y se hacen en prácticas por ejemplo se observa la contracción de la retina se observa la ejecución de un reflejo se calcula osmosis se estudia cómo se modifica la excreción de orina con diferentes tratamientos bueno estos son algunos ejemplos entonces cuando los alumnos hacen el examen de habilidades entran de dos en dos sacan de un vaso de precipitados es un papel que contiene una o dos prácticas y tienen que ejecutarla con su compañero que hace de paciente o de individuo pero digamos que si salgo permisivos porque yo creo que es habitual que se cometan errores sí pero no somos permisivos les entrenamos para que hagan bien las cosas son alumnos de primer curso son alumnos de primer curso perdón la que me meta es que también soy profesora de la asignatura lo que hacemos son exploraciones como si fuera un fisioterapeuta o un médico y durante todas las prácticas seguimos ese protocolo y entre ellos ya van practicando esa exploración luego tenemos una clase de repaso donde marcamos aquellas partes que en la exploración lo han cometido es como una especie de teatro y muchos de los profesores lo que hacemos es en ese simulacro de esa exploración delante de ellos que ellos mismos corrijan a sus propios compañeros indicándoles que cómo se tiene que hacer la exploración luego en cada práctica le ponemos un cuadro donde indicamos qué es lo que los ítems nosotros vamos a calificar es decir si se presentan si coge bien el material si utilizan bien el material si exploran bien la zona si hay un informe final hay unos ítems que nosotros vamos a ir calificando y marcando entonces eso durante todas las prácticas ya lo van adquiriendo y van el problema de las prácticas de inhabilidad es en nuestro caso es el grado de nerviosismo de ansiedad que antes hemos visto porque vienen hipernerviosos algunos con un estado de crispación bastante alto que exploraciones muy sencillas se bloquean y tenemos que reforzar esa seguridad que eso lo van a hacer bien para que no se bloqueen a la hora porque vienen haciendo por ejemplo las exploraciones pulso por ejemplo tomar el pulso y se quedan bloqueados ante algo tan tan sencillo pero si es cierto que como lo hemos practicado durante todo el curso lo he llevado a exámenes de práctica de presioterapia muchos años y es verdad que se ponen curiosos pero es verdad que controla los nervios en general y una pregunta Oriol es que tengo mucha curiosidad con el tema de los exámenes prácticos ¿qué pasa si suspenden en la convocatoria de junio? ¿cómo organizáis eso? se repite ¿cómo organizáis eso? ¿tenéis un horario solo establecido por la febrera? normalmente en el mismo día que tenéis que tener regulado también lo marcamos nosotros por ejemplo el día que vienen al examen de septiembre de junio bueno cuando toque o julio entonces suelen ser muy pocos alumnos porque se practica tanto en clase se repite tanto en clase que es muy difícil que entonces aquel que no ha venido o se ha puesto hoy para eso hay un examen de recuperación el único inconveniente es que tiene que venir con un compañero porque necesita a un paciente para hacer la obra esos son todos los inconvenientes y eso se lo digo no es ningún inconveniente Andrés porque siempre hay un compañero que viene a la compañía siempre si es que no hay problema con ello se organizan fenomenal nunca se han quejado por el hecho de decir oye es que hay tres horas computadas y yo tengo ¿qué tiene que hacer en tres horas el examen teórico y el práctico? a los dos no, no, no en el examen de teoría es el examen de teoría Ah, no, perdona en el examen de test se hace el examen de habilidades solamente se hace al final Fuera de horario No, al final de la la hora de horario se les convoca o después del examen de teoría o antes del examen de teoría no hay problema ese día se pasa por el laboratorio Eso está aceptado sin problemas Sí, sí, sí además Yo no sé si a ti a ti a lo mejor te ha pasado este tipo de cosas con las asignaturas prácticas que una de las dudas que a mí siempre me ha animado es que el alumno se queje porque él tiene una convocatoria fijada por rectorado a una hora determinada para hacer un examen de teoría pero no para ir al laboratorio a hacer prácticas entonces nunca sabía si tú puedes hacer una convocatoria adicional A ver, no se quejan porque realmente en la exploración cuando hacemos el examen es muy rápido es decir tardamos 5 o 10 minutos por alumno porque en una hora tenemos que evaluar una hora y media tenemos que evaluar a los 30 alumnos en clase entonces es una exploración rápida cuando sea ¿de algún modo sea rápida o lenta? Si un alumno ha suspendido las prácticas y las puede revaluar ¿ya hay una sola convocatoria extraordinaria? No entiendo Pues yo vamos no sé si no me corrijes tú si hay materiales Sí, pero sí creo que existiera la posibilidad de que te alarguen el examen igual que hay gente que nos piden 6 horas de examen pues tú puedes poner que necesitas 5 horas porque se evalúan de 3 a 5 las prácticas y de 5 a 8 las prácticas Al menos en la parte de nuestra área siempre he habido mucho miedo con eso y de hecho siempre se ha dicho que quien suspenda las prácticas no podemos evaluarle la extraordinaria las prácticas precisamente por la infraestructura de poder evaluar de poder evaluar eso porque tienes que ver que el laboratorio una serie de cosas Sí, pero en nuestro caso es un laboratorio pero realmente se podría hacer aquí mismo la exploración que no es un laboratorio como tanto un laboratorio en ciencias de la salud de todas formas si queréis es un debate muy interesante la verdad es que creo que también desde casa es difícil yo creo ya seguir tantas conversaciones pero sí creo que bueno es que ya nos hemos pasado el tiempo y bueno se están juntando muchas comunicaciones bueno se están dando las gracias yo creo que hemos conseguido uno de los objetivos que tienen estas jornadas que es eso que nos conozcamos entre nosotros veamos las formas de evaluar yo creo que de aquí unos cuantos creo que vais a seguir en contacto no sé si lo teníais previamente pero desde luego ahora ya veis que tenéis la misma línea y creo que es una oportunidad más los profesores que estarán al otro lado escuchándolo y que seguramente ya tienen vuestros contactos y se podrá seguir trabajando sobre el tema bueno la evaluación está claro que es un aspecto que nos preocupa a todos y que todos estamos bastante pues trabajando en él en mayor o menos medida entonces bueno hoy hemos visto unas prácticas bueno una serie de comunicaciones hemos visto desde comunicaciones muy concretas a otras más genéricas dando muchas visiones de diferentes formas de evaluar diferentes propuestas incluso y también hemos visto un análisis transversal de sobre todo al principio pues de qué se está haciendo entonces creo que esta comunicación esta sesión en concreto ha dado mucho valor y se ha quedado grabado aparte perdonad porque no he grabado al principio pero ya me lo han dicho luego porque no estaba seguro si se iban a grabar y ya luego entonces bueno pues de todas formas muchísimas gracias por haber venido por el trabajo que habéis hecho con estas comunicaciones los compañeros que se han tenido que ir y nada y ya nos están echando esto ya era como ya acabamos vale ya acabamos la 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 ¡Suscríbete al canal!